Hablamos con Rubén, director de fiesta, que estamos aquí en El Ingenio. Y bueno, están llegando ya el coro, está llegando todo el mundo. Rubén, bueno, un día muy esperado después de esta pandemia. Esperábamos ya este día, Daniel, que intercante. Buenas tardes y ante dos, viva la Virgen del Carmen, por fin, después de ya tres años. 16 de julio, Virgen del Carmen, aquí en El Ingenio. Y deseando, pues, llevamos ya dos días de verbena, hoy el tercero, pero por supuesto hoy es el día grande, así que ahora esperando para la misa y para la procesión, que además creo que el tiempo lo va a permitir, va a poder embarcar. Así que que la Virgen nos bendiga a todos. Bueno, ¿qué recorrido va a ser este año? ¿Va a ser el mismo de años anteriores? ¿Cómo va a ser este año? Correcto, vamos de aquí a la Alcolera, calle Echegaray, hasta lo que es el Eucalistos, allí en la zona de Guayaba, embarcará y después ya apodará su regreso por el barrio. Y esperando a todos los vecinos, porque creo que, como todos sabemos, la Virgen del Carmen tiene muchos devotos y hay bastante expectación. ¿En el mar este año? Pues eso ya es el patrón, hay que preguntarle al capitán. Pero no, le pregunta y me ha dicho que hoy, que al final el tiempo había bajado el aire y yo creo que sí que va a embarcar, que es lo que todos queremos. Gracias por atendernos y está, vamos, está todo perfecto ya con la Virgen ahí, que vamos a pedirle también para que todos... Muchas gracias a vosotros porque siempre estáis ahí, así que a ti y a Pepe, muchísimas gracias. Hablamos ahora con Jaime García, teniente alcalde de San Pedro Alcántara y que desde el minuto cero en la feria inaugurándola, que hemos estado estos días, ya llevamos ya dos días, ¿no? Tres días con hoy, ¿no? Bueno, pues ya estamos, ya el tercer día, ¿no? Y además desde el jueves, día 14, hoy estamos en el día grande, el día de la Virgen del Carmen, patrona de Marbella, patrona de San Pedro Alcántara y en definitiva podemos decir, pues, todo el alma de la barriada del Ingenio, una barriada marinera. Y en primer lugar, antes de nada, me gustaría felicitar a todas las cármenes, a los pocos que hay, también algunos carmelos, que también después dicen que nos los felicitamos y desearles lo mejor en este día tan importante para todos. Estamos hablando de la Virgen del Carmen, que nos protege, sobre todo a todos los que tienen que ver con la mar, con el tema de la pesca, con los barcos recreativos, en definitiva, yo creo que es muy importante. Y en este caso, pues decir que aquí, en este caso, la Asociación de Vecinos, Julio Romero de Torres, pues lo ha preparado conjuntamente con el área de fiesta de la Tendencia de la Alcaldía de San Pedro Alcántara, pues con mucha delicadeza. Todos los detalles para que hoy, en esta plaza de la Alcolera, del Centro de Arte Escénica de la Alcolera, se pueda celebrar la Santa Misa, que vamos a estar aquí, lógicamente, y acompañados por todos los vecinos del Ingenio, de San Pedro y demás lugares que vienen. Y después, lógicamente, después de mucho tiempo, desde el año 2019, vamos a procesionar y, si es posible, que se pueda embarcar nuestra Virgen del Carmen. Esta mañana hemos tenido el Rosario de la Aurora, a las 6 de la mañana, con mucha devoción, hemos acompañado y hemos arropado a nuestra Virgen. Y después hemos estado también degustando churros con chocolate en el recinto ferial. Y bueno, un día largo, un día intenso, pero lleno de sentimientos, y, sobre todo, pidiendo por todas aquellas personas que son muy devotas a la Virgen del Carmen y tienen, ahora mismo, tenemos necesidad de pedir por nuestros seres queridos y, ¿por qué no decirlo?, también por la paz en el mundo, que es realmente importante, especialmente en Ucrania, que acabe de una vez por toda la guerra. En definitiva, feliz Virgen del Carmen a toda la barria del Ingenio y feliz Virgen del Carmen a todos los vecinos de San Pedro Alcántara. Y para homenajear a la Virgen del Carmen, tenemos un coro que ya está preparado. Sí, sí, Son y Sal, es decir, un coro que realmente nos va a hacer las delicias y que para nosotros es muy importante, porque están todo el año ensayando y siempre los momentos importantes de los eventos que se organizan aquí, la Tenencia de la Calle de San Pedro, siempre están presentes, encabezados y dirigidos por Mati, y la verdad que muy contentos. Muchas gracias, está aquí, feliz día de casa. Bueno, aquí el portavoz hoy de Son y Sal, te va a tocar a ti, que siempre está con tu guitarra ahí, y hoy te va a tocar hablar. Ellos están preparando el sitio, que nos han dejado allí una esquinita y vamos a ver cómo nos ubicamos allí para poder hacerlo lo más fácil posible. Bueno, con los profesionales que sois vosotros, en cualquier sitio arrancáis y hacéis una velada maravillosa, ¿con qué tema vais a arrancar? ¿Qué tema habéis elegido para esta cosa tan especial? Bueno, hemos adaptado lo que es una misa rociera, la hemos convertido en una misa marinera, dedicada a la Virgen del Carmen, evidentemente. Entonces, todas las piezas se han modificado, todas las piezas que se cantan en la misa rociera, las hemos modificado en la letra, en determinados aspectos, para que mencione a la Virgen del Carmen en lugar de la Blanca Paloma. Creo que ha quedado muy bonita, vamos a cantar la salve, vamos a cantar varias canciones durante la misa, empezando por el cantar romero, que es el original, se ha convertido en cantar marinero, y espero que os guste, la verdad es que creo que está bastante conseguido, llevamos tiempo ensayándolo y creo que nos saldrá bastante bien. Y después, pues, tenemos un temita que hemos compuesto, bueno, particularmente lo he compuesto yo, que son unas sevillanas dedicadas a la Virgen del Carmen, de un marinero que le agradece a la Virgen su protección en la mar cuando salen de faena y demás, ¿no? Creo que va a ser bonito, espero que os guste, y después de que terminemos la misa, iremos hacia la playa y allí en la playa volveremos a cantar un poquito y también tocaremos alguna sevillanita y lo que se tercie, ya veremos a ver cómo está el tiempo, parece que va a acompañar y va a permitir que se embarque la Virgen, porque no hay tanto viento, lo cual es digno de agradecer porque es una pena que se quede en tierra un día como hoy. Muchas gracias. Antigua, visión. Venga, Carmen. Y gracias por venir, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, por supuesto, tenemos que decir unas palabras con Manoli, que la presidenta lleva muchos años, siempre está ahí a pie del cañón, y la verdad es que primero felicitarte por la labor que hace año tras año, y esto es de mucho trabajo, mucha fuerza. ¿Cómo se está viviendo esta verguina? Gente del Carmen, Manoli. Pues se está viviendo muy bonito, con mucha emoción, como siempre, y este año todavía más, porque estamos con dos años que no hemos podido tener esta procesión, aunque el año pasado tuvimos misa, pero no hicimos procesión, y este año vamos a poder disfrutarla y hacerla. Y decirte que el esfuerzo es de una directiva que tenemos muy fuerte y que estamos todos ahí apoyando a la asociación. ¿Qué le ha pedido este año a la Virgen del Carmen? Pues salud. Lo que todo el mundo, con esto de la pandemia y con nuestra... Cada uno tenemos unas cosas. Salud y bienestar para nuestra familia y nuestros seres queridos. Hoy es el día grande y también se maneja a las personas que han perdido la vida en el mar, es un trabajo muy duro y también hay que pedirles por todo. Pues también, porque hay muchas personas que han perdido ahí la vida y por desgracia seguirán perdiéndola, porque vienen muchos emigrantes que se dejan la vida ahí en el mar, aunque no se dediquen a pescar, pero también ellos se dejan su vida ahí. Muchas gracias, Manoli. Feliz Día del Carmen. A quien siempre me encomiendo, cuando yo voy a embarcarme, si tú sinquiera viven en el cárcel, me han ido la vida dentro de la luz. Si tú sinquiera viven en el cárcel, si tú sinquiera viven en el cárcel, me han ido la vida dentro de la luz. Si tú sinquiera viven en el cárcel, si tú sinquiera viven en el cárcel, me han ido la vida dentro de la luz. Si tú sinquiera viven en el cárcel, la cardesa de Marbella, doña Ángeles Muñoz, observa usted día grande de la Virgen del Carmen. Buenas tardes. Muy buenas tardes y un día precioso, con muchísimos actos en todo el término municipal, porque sabéis que desde esta mañana, tanto aquí, no podemos olvidar que nuestra Virgen del Carmen es la patrona de Marbella, muchísima devoción aquí en San Pedro, con nuestras fiestas del Ingenio, y por lo tanto, yo creo que hoy es un día de muchos actos, yo creo que además muy bien organizados, desde aquí el reconocimiento a todos, por supuesto a la Hermandad, y en este caso también a la Asociación del Ingenio, está haciendo un estupendo trabajo. Doña Ángeles, ¿qué le pide a la Virgen del Carmen este día? Bueno, ¿qué le vamos a pedir? En estos momentos de incertidumbre, después de una pandemia de COVID como hemos tenido, yo creo que primero que nos proteja la salud, ya hemos visto que es parte esencial a nivel familiar, por lo tanto a toda la familia, a todos los vecinos que los proteja, y después que remonten todas esas empresas, todos esos pequeños autónomos, que tan mal lo han pasado en la pandemia, que puedan ahora salir adelante, sacar adelante, y que por lo tanto tengamos un buen año, que tengamos un buen verano, y que podamos tener este año 2022, ese año post-pandemia de recuperación, que sea un año que efectivamente sea una recuperación para todos. Muchas gracias, feliz día del Carmen. Igualmente, igualmente. ¿Vamos a hacer una foto? A ver. Del cielo, eres tu Virgen del Carmen, y eres regalo del cielo, y eres tu Virgen del Carmen, a quien siempre me encomiendo. Cuando yo voy a embarcarme, si tu quisieras Kirin del Carmen, le aguardarían dentro del suyo. Si tu quisieras Kirin del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con alegría comenzamos esta celebración, con alegría, con ilusión, con esperanza. Como siempre, que nos convoca y celebramos la memoria de Nuestra Madre, la Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgen del Carmo. Saludamos a las autoridades que nos acompañan y comenzamos también haciéndole una ofrenda a la Virgen, de parte de la Señora Alcaldesa, que la acompaña, hermano Ligo. Hacemos la ofrenda también, en ellas las flores, ponemos también nuestras alegrías y nuestras esperanzas. Con alegría comenzamos la celebración y con humildad comenzamos también reconociendo aquello que causa tristeza al Señor, al hermano, a nosotros. Son nuestros pecados, por los que humildemente le pedimos perdón al Señor. En los mares de Antalusía, la Virgen María, cantando tu gloria inmortal, y por estos mares que el marinero re我是 de Alcaldar. Por tu inmensa gloria te alabamos, te glorificamos Y te damos gracias Padre Celestial Dios y Señor, Cordero de Diro, único y un verdad A quien te canto, oye que te canto, que los pecados no pueden perdonar A quien te canto, oye que te canto, que los pecados no pueden perdonar Porque solo tú, Señor Jesús, solo te canto y que la gloria da Porque solo tú, Señor Jesús, solo tú eres la gloria, la gloria está Te suplicamos Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María En su advocación del Monte Carmelo, nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo Monte de salvación, que vive y reina contigo en comunión con el Espíritu Santo que es Dios Por los siglos de los siglos Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios Primera lectura, lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en tiniebla vio una luz grande Que habitaba en tierra y sombra de muerte Y una luz le brillaba y una luz le brilla Acreciste la alegría, aumentaste el gozo Se gozan en su presencia como gozan al cegar Como se alegran al repartirse el botín Porque la vara del opresor, el yugo de su carga El bastón de su hombro, les quebrantaste como el día de Madian Palabra de Dios Escucha hija mía, mira, inclina el oído Escucha hija mía, mira, inclina el oído Escucha hija mía, mira, inclina el oído Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él, que él es tu señor Escucha hija mía, mira, inclina el oído Ya está la princesa, bellísima Vestida de pernas y brocado La llevan ante el rey Con séquito de las que siguen sus compañeras Escucha hija mía, mira, inclina el oído Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Escucha hija mía, mira, inclina el oído Aleluya Aleluya, 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 aleluya Y por nuestro mar de la vida grito Y yo soy tu vientre, María la virgen Que llevo el cordero bendito de Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Comien de carne, la madre de Dios Aquel que no cabe de tener un libertad Hay que ser un libertad Que no hay que ser un libertad Y yo soy tu vientre, María la virgen Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Amén Lectura del Santo Evangelio Según San Juan En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús Estaban su madre, la hermana de su madre María la de Cleofaz y María la Magdalena Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio Palabra del Señor El lugar donde Jesús está dirigiéndose a su madre en la cruz Tiene que mirar para abajo Aquel que se ha humillado hasta el extremo de morir por nosotros y una muerte de cruz Aquel que está en la cruz para darnos a nosotros la vida Y terminando ya su misión sigue pensando en nosotros Y en ese contexto nos da el mayor regalo que nos puede dar a la Virgen María como madre nuestra Hijo, ahí tienes a tu madre En el discípulo en San Juan está presente la iglesia Ahí os dejo a vuestra madre Y le dice al hijo Hijo, ahí tienes a tu madre Pues es a esa madre a la que hoy estamos celebrando con la vocación de Nuestra Señora del Tato Una madre que hace como tal Porque como madre está siempre pendiente de nosotros sus hijos Igual que estaba como madre pendiente de ese hijo al que habían crucificado y lo iban a matar Pero como ocurre siempre con las cosas que hacen referencia a nuestra madre es motivo de alegría Es que es una cosa instantánea que va al mismo son Hablar de una madre es llenarnos de alegría Y con esa alegría estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Tato Por toda esa geografía española Estela Mari Estrella del Mar Esa que cuando va y va por las aguas como diciendo Si estamos contigo hacemos frente superamos y nos sentimos capaces de afrontar las tempestades que en la vida puedan venir Porque tú eres nuestra estrella nuestra guía Igual que el barco cuando está de noche y es la única guía que tiene segura es la de la estrella Pues nosotros también con toda la confianza del mundo cuando la noche a veces se hace presente en nuestra vida cuando vivimos tiempos tan turbulentos tan tempestuosos sabemos a dónde tenemos que mirar y lo que es más importante sabemos la que nos está mirando porque igual que miraba a su hijo nos mira a todos y cada uno que nos acercamos que nos acercamos a ella como a una madre a la madre se le comunican las ilusiones los problemas sobre todo vamos cargados de problemas y de cosas a los padres mira que tengo este problema y que si me puedes echar una mano pues con esa seguridad nos acercamos a la Virgen María hoy nos acercamos queriendo alegrarnos con ella por ese gran regalo que el Señor nos da ahí tienes a tu madre pues démosle el lugar que le corresponde a la madre y hagamos y comportémonos como tenemos que comportarnos con nuestra madre escuchémosla porque las palabras que salen de ella es siempre buscando nuestro bien y nuestra felicidad escuchémosla cuando nos da consejos y a lo mejor cuando la sentimos cercana en el silencio porque nos está escuchando pues que María nuestra madre la Virgen María nuestra Señora del Carmen nos guíe siempre por el camino de la vida y nosotros disfrutemos de ese gran regalo que Jesús al en el momento de dar su vida por nosotros nos tiene preparado ese gran regalo ahí tienes a tu madre pues aquí tenemos a nuestra madre la Virgen María nuestra Señora del Carmen que ella nos ayude a afrontar a superar y a seguir caminando siguiendo el norte que ella nos marca que no es otro que el norte que nos lleva a su hijo Jesús aquel que nos libra de la muerte y nos hace participar de su vida que la Virgen del Carmen nos ayude nos guíe proteja y bendiga a todos nosotros a nuestra familia y a todos aquellos que necesitan imperiosamente esa luz que les ilumine en la oscuridad esa fuerza que a veces falta y que encontramos en nuestra madre la Virgen del Carmen pues vamos ahora a ponernos de pie para pedirle al Señor por intercesión de nuestra Señora del Carmen presentarle nuestras necesidades pidamos en primer lugar por la Iglesia para que cumpliendo la misión que el Señor le ha encomendado muestre también a todos la luz el camino de Cristo nuestro Señor roguemos al Señor pidamos por todos los que a consecuencia de la maldad de la injusticia de tantas cosas que el hombre desgraciadamente está en la oscuridad pidamos y yo digo pedimos por la guerra de Ucrania por la invasión de Ucrania y la tenemos más presente porque nos pilla muy de cerca pero cuántas guerras hay en el mundo que ni siquiera sabemos ni tampoco nos inquieta mucho y está muriendo ¿por qué? pidamos por los que están en la oscuridad de estar muriendo literalmente de hambre ¿por qué? es que el mundo está incapaz de alimentar a todos a todos los que vemos ahí ¿no? pidamos por los que tienen que abandonar sus países por culpa de los criminales que tienen como responsables y están tirados por el mundo ¿qué necesidad tienen de salir de sus países? y están en la oscuridad del sufrimiento y de la maldad que cuenten y que sientan que como una madre que quiera todos sus hijos por igual no nos quepa duda que como una madre se preocupa especialmente por el hijo que más necesidad tiene de ellos ellos tienen mucha necesidad pero que también cuenten con lo que nosotros podemos hacer denunciando condenando rechazando ayudando a tantos miles o tantos millones de personas que están en esa situación roguemos al Señor vamos a pedir por los enfermos por los que la enfermedad les hace sentir lo frágil que somos les hace sentir la dependencia de otros es lo que más cuesta para que también en la Virgen del Carmen encuentren fuerza y esperanza para recuperar la salud para superar la situación en la que se encuentran roguemos al Señor pedimos hoy por el barrio del Ingenio que con tanto cariño preparan la fiesta de su patrona la Virgen del Carmen que el Señor los bendiga bendiga a sus familias y que la Virgen del Carmen muestre con ellos su amor su cercanía su compartir el día a día como hace en su capillita roguemos al Señor pedimos por San Pedro por Marbella que celebramos nuestra fiesta de la Virgen del Carmen que nuestro amor a la Virgen del Carmen se traduzca en las obras que aprendiendo de su ejemplo estamos llamados a poner en práctica que nos ayudará a vivir en el respeto en la solidaridad en el cariño en ese buen ambiente que nos haga disfrutar de esta maravilla en la que estamos que le hagamos caso como buenos hijos a nuestra buena madre la Virgen del Carmen roguemos al Señor pidamos por nosotros que como buenos hijos venimos cada uno con la lista bien preparada como nos acercamos siempre ella nos escucha y nos da aquello que es para nuestro bien pues con confianza le pedimos nuestras nuestros problemas nuestras ilusiones se lo presentamos a ella y ella nos dé lo que con tanta fe y cariño le pedimos roguemos al Señor escucha Padre bueno la oración que confiados te presentamos en la fiesta de nuestra Señora del Carmen como todo lo hacemos por Jesucristo nuestro Señor que ofrecen plenamente y arrepentido a cambio de lo poco que me ha pedido por eso quiero caerse en mi ofrenda por eso quiero caerse en mi ofrenda de marineros de marineros de un camino de veranza plato de marineros lleno 236 de marineros de marineros de marineros de marineros de marineros ¡Gracias! 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 Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración, en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, y concede a quienes van a recibirlos, crecer continuamente en santidad, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria. Por Jesucristo nuestro corazón. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Ana Galea, Alonso Compárez, Miguel Tineo, María Morales, María Gómez, Merchora Sánchez, Antonio Aranda, José Carretero, Rosario Luque, Catalina Rivas A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Acuérdate también de los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María La Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen Su Esposo San José, los Apóstoles, San Pedro de Alcántara Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Nos unimos al canto del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Y estás en las entrañas De cada rincón marinero Tu nombre que es santo Que el beso de avión es nuevo En ti se confía Esperando la luz de tu reino Marinero que escucha tu voz Y guarde el cielo Que regla lo cual no depende Que los mares que tanto queremos Y ya no es van desde el día Si lo merecemos Y se pone a Señor nuestra culpa Y aunque somos de barrio caemos Pero ahora no también Al que siembra de pina La luz de tu reino Remisa que la visación Lleguen de nuevo Y libera a tu pueblo del mal Libra lo Libra del mal Libra lo Libra del mal Libra lo Libra del mal Libra lo Líbranos Señor de todos los males y conforma tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor es de siempre con todos vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a participar del banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Dichosos los llamados a participar del pecado del mundo Gracias por ver el video Convertido en maripino, por amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Pues nos despedimos preparando para la procesión con un canto a la Virgen del Carmen. Nos acercamos y hacemos la ofrenda floral a la Virgen del Carmen de la Hermandad. Dice una voz marinera, ¿quién me presta una patena? Para poder rescatar, marineros que en faena no pudieron regresar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando salgo a navegar y en busca de mi sustento Siempre dije del Carmen, te llevo mi pensamiento Cuando salgo a navegar y en busca de mi sustento. Tú sabes mejor que nadie lo que sufre un marinero Tú sabes mejor que nadie lo que sufre un marinero Lo que sufre un marinero Siempre faenando en la mar y con un futuro incierto Siempre faenando en la mar y con un futuro incierto Cuando salgo a navegar y en busca de mi sustento. Yo llevo siempre en busca de mi sustento. Yo llevo siempre en mi barca de mi padre su rosario Cuando salgo a navegar y en busca de mi sustento. Yo llevo siempre en busca de mi sustento. Yo llevo siempre en busca de mi sustento. Porque yo llevo siempre en busca de mi sustento. Porque yo ya sé que tú me tendrás siempre presente. Porque yo ya sé que tú me tendrás siempre presente. Cuando salgo a navegar Yo me siento protegido Cuando salgo a navegar Los chicos viven cerca de ti Aunque rindan sin lugar Hasta luego Cuando salgo a navegar Quiero agarrять te voy a Tres veces que no eres Yo me siento protegido Ví Nina Ví Nina Jmil Gracias. 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 緊張. Hoy yo les quiero cantar. ¡Viva a la Virgen de Carmen! ¡Viva! ¡Viva a la Virgen de Carmen! ¡Viva! ¡Viva a la patrona de los entireos! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Gracias.